Todos hemos cantado sus canciones, sabemos hasta los más mínimos detalles de su vida personal y es que este artista no deja nada a la privacidad ya que hace que sus fanáticos puedan ver hasta los más íntimos detalles de su día a día. Este cantante y compositor colombiano no solo está en las listas de los éxitos más recientes en la música latina sino que él y su eterno amor, su esposa Evaluna Montaner han conseguido muchos seguidores aumentando su fama de gran manera. Una de las cosas que más caracteriza a esta pareja es su amor por la música y los tatuajes, pero qué relación tiene su vida actual y su exitosa carrera con los tatuajes que Camilo y Evaluna tienen en su cuerpo. ¿Cuál es el secreto que muchos dicen que es el causante del éxito inusual de Camilo? Y como unos simples tatuajes podrían llevarte a la cima del éxito. Por eso hoy te voy a hablar de la verdad oculta detrás del tatuaje de Camilo. Lo primero que tenemos que decir es que los tatuajes en muchos de los casos tienen un simbolismo y un propósito para quien se los hace. Y en este caso no es la excepción porque Camilo y Evaluna en un sinnúmero de ocasiones han explicado la importancia para ellos y qué significa cada tatuaje que existe en su cuerpo. Comencemos por el tatuaje en forma de barquito de papel que se hizo para celebrar los cuatro años de aniversario con Evaluna. Como era de esperarse lo publicó seguido de un mensaje romántico como suele ser. Pero esto no se queda allí, ya que aunque muchos piensan que hacerse un tatuaje en el cuerpo en memoria de un amor no es una buena idea ya que en el futuro pudieras arrepentirte. Sin embargo Camilo volvió a sorprender pero esta vez haciéndose el nombre de su amor, Evaluna. En el video podemos ver como Evaluna le pregunta qué había hecho por ella a lo que él se levanta, su camisa y muestra el tatuaje. Muchos pensarán que esto es algo demasiado drástico pero incluso miren lo que él dice justamente después de que las redes comenzaron a crear noticias de esto. No pasó mucho tiempo y el papá de Evaluna, el cantante Ricardo Montaner lanzó un mensaje para que todos lo vieran. Dijo, ¡qué barbaridad Dios mío! Aunque muchos criticaron este mensaje, otros lo tomaron a broma. Camilo dice en su cuenta, quédate con el que se tatúe tu nombre porque sabe que es para siempre. Las redes sociales se enloquecieron y una vez más Camilo y Evaluna serían noticia por varias semanas. Pero qué tatuaje en realidad es el tatuaje que muchos dicen ser el causante del éxito de Camilo. Como todos sabemos Camilo en un sinnúmero de ocasiones dice que los tatuajes son una manera de expresar sentimientos y enviar mensajes. Así que miremos bien el tatuaje que tiene en su espalda. Este tatuaje no es pequeño, es un tatuaje grande y diferente a todos los tatuajes que él tiene en su cuerpo. Se trata de un atrapasueños. Para los que nunca lo han visto, ese es su nombre y literalmente ese es su propósito, atrapar los sueños de la persona que lo posee. En el caso de Camilo su tatuaje es un amuleto de buenos deseos y suerte y creo que le ha funcionado perfectamente. Este tatuaje no solo es importante sino que está diseñado para atrapar lo negativo para que no llegue a la vida de las personas y de una vez también atraer las cosas positivas a tu vida. Lo increíble es que Camilo siempre ha intentado el éxito en su carrera musical participando en muchas competencias y nunca había logrado algo importante. Y no es hasta hace solo unos años que comenzó a cosechar éxitos increíbles los cuales lo ponen hoy como uno de los cantantes con más éxito en habla hispana. La pregunta es si el éxito que ha conseguido Camilo fue antes o después del tatuaje. Muchos afirman que fue después del tatuaje y que su éxito se debe en gran manera a ese símbolo en su cuerpo. Sin embargo, otros indican que su éxito fue mucho antes y que el tatuaje solo es un símbolo y no está relacionado a su éxito musical. La verdad es que no debemos olvidar el talento y el carisma de este chico ya que esto lo ha ayudado a llegar a donde se encuentra hoy día. Dame tu opinión. ¿Crees que el tatuaje de Atrapasueños lo ayudó a lograr lo que es hoy día? ¿O piensas que no tuvo nada que ver? Deja tu comentario aquí y recuerda suscribirte a este canal.